Acá estamos en vivo en directo, caminando. ¡Mueva! Frentejando los 33 años. ¡Mueva! ¡Gracias! Gracias Julio por venir. Gracias a todos los que están presentes. Gracias. 16 conectados. Acá estamos en vivo. Julio, arranque. Ahí está mi papá. ¡Ventejando los 33 años a full! ¡Ventejando los 33 años a full! ¡Tompí! ¡Fargo! ¡Fargo! ¡TTIONA и repl對不起 residents! en vivo, eh. La Cineca. Vamos, Julio. Julio. Hola. Los 33 años, en vivo. 42 espectadores, en vivo. Gracias a todos por estar en vivo. Acá estamos, en vivo, en directo. Sopi, lo están mirando, 42 espectadores. ¡Vamos! ¡Sabuel! ¡Sabuel! ¡Se va! 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 ¡Se va ¡Bienvenido amigo! ¡Acá estamos! ¡Feliz Mano! ¡Con 55 espectadores! ¡Vivo! ¡En vivo Nicolás! ¡Se ven! ¡Cada 60 personas en vivo! ¡Cada 60 personas en vivo! ¡Cada 60 personas en vivo! ¡Mi amigo querido! ¿Todo bien? ¡Feliz Mano! ¡Feliz Mano! ¡Vamos a tomar el shaker! ¡Feliz Mano! 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 ¡Que se caiga la cuarentena! ¡Que se caiga el culo, olvidate! Gracias a todos, gracias a todos 74 tenemos Gracias a todos los espectadores La verdad Que los quiero a todos Vamos a formar Ahí está mi viejo bailando Mirá Pochito bailando Esa Esa ¿La van a meter en cana, papá? ¡Que se cague el pico! Amigo Marcelo, 70 espectadores en vivo Mano querido, le deseo lo mejor de todo Feliz cumpleaños y gracias por invitarme ¡Pablo! ¡Pablo! ¡70 espectadores! ¡Salud! Estamos tomando un whisky muy bueno No está charrado, boludo Saludos a todos ¡Gracias por invitarme! ¡Gracias por invitarme! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gracias por invitarme el video! ¡Gracias por invitarme el video! ¡Es la granja de cuando haces de Nachtesa! Eh, obvio Perro Llegaron mis tres primos queridos, la verdad Que los quiero, motor Ahora te vas a tomar todo el trupe Sí, cola Da un beso Te agarré recién Da un beso Lleguen en vivo, eh 80% en vivo ¡Vivo! Mirá Da un beso Ya estamos venidos Feliz cumpleaños para mi primo Hoy cumplimos los dos Están mirando 90 personas Saludos a todos Saludos a todos Y a todas también A todas Che, bueno, acá seguimos en vivo Marco, 90 personas Están mirando en vivo Qué mal te veo, el número uno Qué mal te veo, Marco Qué mal te veo, eh Hoy rompemos todo ¿Qué hacemos hoy? Rompemos todo ¿A quién rompemos? A todo Que se cague pocho Que se cague todo A la mierda todo No me olvides de tu hermano Chau, 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 chau Y terminamos con el trigo popi Chau 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 ¡Mes!